Para todos los que nos acompañan, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Abiel, que nos acompaña hoy, la intérprete de lengua de seña y a todas las personas que siguen nuestra información todos los días. Bueno, en el día de hoy amanecen ingresados en nuestros hospitales 1.186 pacientes, en vigilancia 36, sospechosos 626 y confirmados 524. Es una cifra elevada de casos activos, pero inferior a la que habíamos tenido en los últimos días. Se procesaron ayer 4.294 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curis, 1135, en los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villaclara, 847, el de La Habana 669, el de Santiago de Cuba, 281, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 553, Hospital Hermanos Amejeira, 408, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 212, se incorporan ayer los laboratorios de biología molecular del Hospital Fructuoso Rodríguez, con 109 muestras procesadas, y los del Centro de Ingeniería Molecular, con 80 muestras procesadas. Como ustedes ven, se incrementa en el número de laboratorios, en los próximos días deben ser otros más, de forma tal de poder abarcar un número mayor de muestras a procesar en el día. Como resultado del análisis de estas 4.294 muestras, 44 resultaron positivas. Con este comportamiento del día de ayer, pues el país acumula 336.333 muestras realizadas y 3.408 personas diagnosticadas con la COVID-19. Eso es el 1,01% de todas las muestras analizadas. Siempre mencionamos, para dejar claro, la vigilancia que se mantiene en todo el país, que de Pinar del Río, ayer se procesaron 105 muestras. Artemisa, que ha tenido una complejidad epidemiológica en las últimas semanas, 463. El mayor número de La Habana, con 2.644. Villaclara, con una buena vigilancia, 564. Holguín, 216. Ciego Dávila, 86. Y así, pudiéramos mencionar la totalidad de los territorios de Cuba, con muestras procesadas como resultado de la vigilancia y de algunos estudios epidemiológicos que se realizan. Los 44 casos que se diagnosticaron ayer son cubanos, 40 son contactos de casos confirmados y ya el 84,1% de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues tienen como antecedente haber sido un contacto de un caso confirmado. Importante grupo de riesgo. En 4 de los 44 diagnosticados ayer no se ha podido precisar la fuente de infección y ya se acumulan 217, que representa el 6,4% de todos los casos diagnosticados. Ningún caso de los de ayer tuvo como fuente de infección en el extranjero y por lo tanto se mantienen los 318 diagnosticados hasta el día de antier. De los 44 casos confirmados, 23 del sexo masculino y se acumula y ya representa el 50,1% de todos los diagnosticados en Cuba y 21 del sexo femenino, ocupando el 49,9% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. 22 fueron asintomáticos, eso representa el 57,3% de todos los confirmados hasta la fecha. Cuando vamos a los últimos 15 días es el 59,3%, discretamente superior. Lo que resalta, característica de esta enfermedad, que es un número importante, generalmente por encima del 50. Hemos tenido ocasiones a que ha sido el 60 y el 70% en el momento del diagnóstico no han tenido síntomas de la enfermedad. Por grupos de edad de los menores de 20 años, 3, de 21 a 40, 20, de 41 a 60, 14 y más de 60 años, 7. Ahí hoy no vamos a decir cuál es el acumulado de niños, cuál es el acumulado de menores de 20 años, porque estamos haciendo una revisión, ya que en el análisis yo digo menores de 20 años. En el análisis que hace pediatría ellos consideran menores o hasta 18 años de edad. Por lo tanto, mañana, un poco más en detalle, vamos a dar la cifra de casos acumulados y casos de alta de acuerdo a estos grupos de edad. De todas formas, sí podemos decir que más del 85% de los casos confirmados en edades pediátricas se encuentran de alta en estos momentos y que han tenido una evolución clínica estable, sin complicaciones. Los 44 casos diagnosticados ayer pertenecen a las provincias de La Habana, 36, de Artemisa, 6, de Villa Clara y La Astuna, uno de cada uno. En el caso de la provincia de Artemisa, cuatro pertenecen al municipio Mariel, uno del municipio de Artemisa y uno del municipio de Alquizar. En el caso de Villa Clara, la persona diagnosticada con la COVID es del municipio de Santa Clara, aunque es contacto de un caso confirmado en el evento de Camajuaní. Y en La Astuna se confirma un caso que es contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente, y es del municipio de La Astuna. En la provincia de La Habana, los 36 casos se distribuyen en el municipio Marianao 7, 6, 5 en Bollero, 4 en Playa, 4 en La Liza, 3 en Plaza, 2 en Centro Habana, 2 en San Miguel, 2 en Habana del Este, 2 en Habana Vieja, 2 en el municipio del Cerro, un caso en Arroyo Naranjo, un caso en 10 de Octubre y un caso en El Cotor. Esto, como ustedes ven, pues la distribución hace que esté bastante disperso en la ciudad de La Habana. Y lo decimos con el ánimo de que realmente todas las personas se cuiden, cumplan con las medidas por el alto riesgo. Si tenemos en cuenta este comportamiento y tenemos en cuenta el porciento que son asintomáticos, y yo no sé si lo tiene o no lo tiene, pues realmente es sumamente importante el cumplimiento de las medidas de protección. Con este comportamiento de la incidencia, pues realmente por provincia la tasa de incidencia de casos confirmados, pues se incrementa a 5,66 por 100 mil habitantes. Y se incrementa en la provincia de Artemisa, tiene una tasa de 21,95 por 100 mil habitantes, inferior a la del día de ayer, pero se mantiene como la más alta del país. En el caso de La Habana, la tasa se incrementa a 22,48. En el caso de Villaclara, la tasa se incrementa a 3,6 y se mantiene en Pinar del Río, una tasa de 1,03. En Las Tunas, una tasa de 0,56. En Matanzas, una tasa de 0,28. Y Mayabeque, con el caso que tiene, y Holguín, fue una tasa de 0,26 y 0,1. Reitero, en este caso, La Habana, con la tasa que presenta hoy, es la más alta de nuestro país, y en segundo lugar, la de Artemisa. En resumen, de los 3,408 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, 524, que representan el 15,4%. 516, o sea, el 98,5%, tienen una evolución clínica estable. Por 14 días consecutivos, no tenemos que reportar ningún fallecido, y esto da una letalidad de 2,58% en nuestro país en el día de ayer. Ayer se mantienen las dos personas que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer, una cifra favorable, se dieron 102 altas en nuestro país, y lo cual, en comparación con el balance de casos confirmados, independientemente de que es una cifra que, de acuerdo a lo que habíamos tenido, pues, es alta, 44 casos, sin embargo, el balance al final es positivo. Estoy hablando del balance alta, caso ingresado. Estamos hablando de 102 altas en el día de ayer. Me planteaban que algunas personas han preguntado cómo si hasta ahora habíamos tenido altas, un número de 10 altas, hemos tenido cifras de un solo número, 20 altas, estas cifras que estamos presentando, bueno, pues, eso obedece al número de casos confirmados que hemos tenido en 10 días anteriores. Acuérdense que a mí me confirman, me ingresan, se me hace la prueba al noveno día, si es negativa, me voy al décimo día. Si uno evalúa cuántos casos se han confirmado 10 días para atrás, es lo que hace que estas cifras se hayan incrementado. A eso usted le suma que, en algunos casos, cuando se le hace la prueba a la persona diagnosticada con COVID al noveno día, resulta positiva nuevamente. Y en ese caso, no se va de alta, se repite la prueba. Y entonces, eso también, ya una vez que se hace negativa, pues, se suma también a los que corresponden a ese día. Con estas 102 altas del día de ayer, pues, se acumulan 2.794 pacientes, el 82% que ya están recuperados en nuestro país. Tenemos tres pacientes críticos ingresados, cinco graves, todos de aquí de La Habana, y en los hospitales de aquí de La Habana. La evolución de lo que teníamos ayer en comparación con hoy, pues, se incorpora un paciente grave confirmado, que se incorpora un paciente grave que está confirmado. Y un crítico que teníamos en el día de ayer pasa para grave. Dos pacientes graves, pues, pasan adecuidados en el día de ayer. Este es el comportamiento. Pero, en resumen, en el día de hoy, tenemos tres pacientes críticos y cinco graves que están en nuestras salas de terapia intensiva, en los cuales se aplican los protocolos de tratamiento que nos han permitido llevar 14 días sin fallecidos por esta enfermedad. El mundo, como siempre comentamos, hasta las 12 de la noche del día de ayer, pues, se mantenía en los 185 países con casos de COVID-19. Ayer se diagnosticaron nuevamente 217.262 casos, cifra elevada, y ya se acumulan en el mundo 21.689.832 personas que han padecido, que han sido confirmadas con la COVID-19. fallecieron ayer 4.193 y se incrementa la cifra de fallecidos en el mundo a 770.263 fallecidos. Esto hace que para el mundo la letalidad sea de un 3,55%. En la región de las Américas, que se mantiene en el 53,23% de todos los casos del mundo, fíjese que nos mantenemos ahí prácticamente en el 54% de todos los casos confirmados en el mundo, pues, están en la región de las Américas. Y ayer se confirmaron 108.517 personas con la enfermedad y ya se incrementa la cifra a 11.698.368 casos confirmados. fallecieron, lamentablemente, 2.206 personas y el acumulado de fallecidos es de 420.753 fallecidos, lo cual da una letalidad del 3,6%. Ahí, si Lilian me ayuda y podemos ver una gráfica de la Organización Mundial de la Salud con el comportamiento de la COVID en el mundo que nos muestra el incremento. Lilian, la otra, la de las barras. Esa, muchas gracias. Ahí ustedes tienen, fíjense, eso es por días, ese comportamiento es por días y ahí está hasta el día 16 de agosto, acá al final. Y fíjense cómo, lejos de disminuir el número de casos, pues, es una montaña ascendente que se mantiene elevada. Lo llamativo de esto es que el color amarillo que ha predominado y que está arriba pues, es la región de las Américas. Fíjense por lo que se dice que es el epicentro de la pandemia ya desde hace un tiempo. Después, lo que está medio que verde, debajo, pues, es Europa, que fíjense que a los inicios era elevado, después ha ido disminuyendo, aunque mantiene un número de casos. Lo que está en azul abajo es el sudeste asiático, que también sabemos el comportamiento que hemos tenido. África, con el color azul abajo, y con el color verde, el Mediterráneo oriental. Este es el comportamiento. Aquí, de toda esta gráfica, lo importante es cómo la región de las Américas, con el comportamiento que ha tenido en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, que ya tiene más de 5 millones, 5 millones 403 mil 269 casos. Brasil, que tiene 3 millones 340 mil 197. Perú, con una cifra elevada de 535 mil 946. México, 522 mil 162. Colombia, 468 mil 332. Y Chile, 385 mil 946. Fíjense que son cifras que hacen que la región de las Américas se comporte como el epicentro del mundo. Ahora sí, Lilian, me ayudas entonces con el mapa del mundo, donde floteado en rojo están los casos, el número de países, el número en letras más chicas, abajo está el número de casos, el número de muertes. Fíjense cómo están los Estados Unidos de Norteamérica y la región de las Américas con el número de casos. Europa y la atención, o sea, la Organización Mundial de la Salud llama la atención sobre el continente africano, ya que, como se plantea por la organización, preocupa especialmente, ya que arroja un dato estremecedor, el COVID-19 ya suma más muertos que el ébola en esta región africana. Ya se ha cobrado 11.959 vidas y el saldo peor del brote de ébola entre el 2014 y el 2016 se tuvo 11.308 fallecidos. Entonces, ustedes se dan cuenta de que en la región africana pues también viene haciendo estrago esta enfermedad. Esta es la información y, bueno, muchas gracias hasta aquí, la situación del mundo, la situación de Cuba que es muy importante que la llevemos de la mano con el objetivo de poder cumplir con todas las medidas, hacer lo que está establecido. Todos los días nuestro presidente, primer ministro, el general de ejército nos llama la atención de la importancia de cumplir las medidas. Se van a seguir arreciando y creo que en manos de todos los cubanos y de todas las personas que viven en nuestro país y su comportamiento está que resolvemos la situación que tenemos de transmisión en estos momentos. Esa es la información, Héctor, ¿tenemos algo ahí? Tenemos preguntas, doctor. La televisora estadounidense NBC pregunta lo siguiente, ¿podría brindarse una actualización sobre los casos de niños con el síndrome inflamatorio multisistémico? Sí, mira, aunque se ha planteado y yo lo reitero todos los días y creo que no es para que nadie se confíe, pero bueno, se ha planteado que la evolución en niños y en jóvenes es más favorable que en las personas de la tercera edad. Sin embargo, después que ya se llevaban varias semanas de casos clínicos que se venían presentando, pues se vio que en los niños había una complicación que se presentaba después de padecer la COVID, generalmente no es en el momento agudo, sino es post-COVID que se le llamó síndrome inflamatorio multisistémico. Este es un cuadro clínico que es una complicación que requiere de una atención anterapia intensiva, tiene sus tratamientos específicos con antibióticos, con esteroides y con un grupo de medidas, pero que indiscutiblemente es una complicación que puede conllevar al fallecimiento de estas personas. Entre los síntomas y nosotros lo revisamos aquí que se presenta, pues está la fiebre que se presenta prácticamente en todos los casos, está el dolor abdominal, los vómitos o diarrea, erupción en la piel, dolor en el cuello, labios rojos, secos y agrietados, mucho cansancio e hinchazón de manos y pies. Esto es prácticamente lo característico. En nuestro país, pues, hemos tenido dos casos, dos niños, que lo ha explicado la doctora Lizeth López, que es del grupo de trabajo del Ministerio de Salud Pública, del grupo de pediatría del Ministerio de Salud Pública, ella incluso lo ha explicado en la televisión, fueron dos casos, uno de ellos que hizo el síndrome inflamatorio multisistémico y otro que hizo el síndrome o la enfermedad de Kawasaki, que es otra complicación. Ambos niños se pudo determinar en uno por los elementos epidemiológicos que había estado en contacto con casos positivos que había padecido la enfermedad, aunque en el momento, fíjense que estoy hablando de que esto generalmente se presenta después de padecer la enfermedad, aunque tal vez en el momento no se pudo determinar. Pero en el otro sí se determinaron los títulos anticuerpos, los IgG, que es la memoria antigua, donde sí los tuvo. Fueron, reitero, dos niños que tuvieron estas complicaciones prácticamente a principio de la pandemia, que los pediatras, como digo yo, se batieron, le dieron la atención como se le da a todos nuestros niños y a todas las personas en Cuba y que realmente se logró su recuperación independientemente de que como se hace con todo lo que han tenido la COVID en Cuba, pues se le da un seguimiento estrecho por si pudiera quedar alguna manifestación o algo a posterior, pero ya están de alta totalmente. Esa es la información. Héctor, ¿qué nos queda? Así terminamos la ronda de preguntas. Bueno, pues agradecerle a todos ustedes la posibilidad de transmitir esta información, a quien nos apoya como siempre lo ha hecho y a todas las personas que es lo más importante que nos siguen la información y que cumplen con las indicaciones diariamente. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted, por supuesto, para todos los que nos siguen, devolvemos la señal a los estudios centrales.